de unos minutos. Pero tenemos que recordarles que estamos de aniversario, 60 años cumple la compañía de Antonio Gades. Hay que trabajar mucho y muy bien para que tras la muerte de su fundador, continúe dando vida con éxito a las grandes obras del bailarín. El arte de Antonio Gades continúa vivo gracias a su compañía que cumple 60 años y que lo celebra con bodas de sangre. Estamos en la Fundación Antonio Gades, cuando se cumplen 60 años de su compañía, ensayando en el 50 aniversario de bodas de sangre y veniros conmigo, que os voy a hacer un recorrido por la Fundación. Podemos hacer un recorrido por la historia de España a través de su figura. Muera él como bailarín y hasta que llega también a la parte coreográfica, que él ya tiene 42 años cuando empieza a hacer su primera obra. ¿Tu padre qué te decía de sus inicios cuando hablaba contigo? Bueno, multitud de cosas. A nosotros siempre nos inculcó la importancia del trabajo. Él decía que la suerte no existía sino el trabajo. Y era una persona muy disciplinada y eso pues luego en la vida es un valor para nosotros también. Justo este panel estamos viendo que es la obra que estamos presentando, Bodas de Sangre, que se estrena hace 50 años. Tiene esa colaboración mítica que cambiaría la historia de la danza que con Carnarosaura. Bueno, ahora vamos a entrar en otra sala. A ver qué nos encontramos. Aquí tenemos a la directora general de la Fundación, mi compañera y viuda de mi padre, Eugenia Eiri. Sigue conquistando, pero nos presentamos como si fuera la primera. Y los artistas se siguen preparando cada día como si fuera la primera. La mayor parte de las obras las estrenaba afuera tu padre. Estrenaba mucho afuera, sí, porque por el momento en el que vivíamos, una obra muy determinante que estrena afuera porque él iba vestido de mujer, que es la casa de Bernarda Alba. Esto es lo que se publica cuando se estrena la obra en París, cuando él hace de Bernarda Alba. Y ahora os voy a enseñar una sala donde está la joya de la corona, que es la directora artística, Estela Arauzo, que bailará con él muchísimo. Desde el 81 estuviste con Gades. Aquí andamos luchando por conservar su legado, su filosofía. Podría decir muchísimas cosas sobre él. Mi maestro de vida, de escenario. Y el arte del maestro se podrá disfrutar con la compañía de Gades el 18 y 19 de julio con botas de sangre y suiz flamenca en los veranos de la villa. No se la pierdan porque seguro que...